bueno miren dónde estacionamos el cole al lado de uno hermoso vamos a hablar un poquito con guille y jise del viaje del comandante vamos a preguntarle por qué el nombre tan particular cómo va guille bien gracias por recibirnos acá por qué el viaje del comandante bueno ahí está recibiste con la del comandante un poco nuestra orientación por el che digamos por el che por el che ahí está exactamente si somos somos unos zurditos intentando de no somos más o menos nuestra orientación política cuando queremos dar una especie de reivindicación del che bueno vamos a ver la casita dale vamos acá hay otro integrante rumba vino acá a salir un poquito en el vídeo el cole está hermoso por fuera pintadito tenemos algunos detallesitos pero bueno re lindo vamos a cambiar la cámara permiso bueno acá están los otros integrantes cómo va y allá vito que ya se hizo amigo de río bueno mover para allá para la punta si arrancamos por allá porque este cole tiene la particular de tener la entrada en el medio eso lo hicieron ustedes son cambiaron la puerta y acá ahora quedó la cabina de los copilotos miren qué lindo viajar acá hay otro cole acá quedó la cabina toda espectacular tipo simil madera esto quedó bárbaro nos falta no falta terminar la cabina es lo que más nos falta a terminar pero bueno ya queríamos salir así que quedó ahí vito quiere salir esto se los voy a copiar es una pintura no bueno acá tenemos el libro cuéntenme ustedes saca todas las partes de la casa y citó comedor he hecho a medida del sillón sofacito super sillón como y está pensado para usarse de cama también claro tenemos alguna visita que ya lo estrenamos de hecho se quedó la mamá de guille y durmió ahí así que súper bien ah buenísimo ya con todo y la idea es ahí donde vos estás parado va a otra parte que también nos falta hacer entonces se completa y queda como ah queda como una L en L claro y allá queda como otro ambiente el ambiente de la oficina la oficina del que trabaja el que mantiene el viaje el que mantiene el viaje porque qué hacen a qué se dedican trabajo remoto hago desarrollo de software ah sistemas sistemas ahí está para el que simplificar claro para simplificar desarrollo de software entonces bueno yo sigo trabajando me ubico en la cabina ahí de conducción y el resto de la casa sigue funcionando como casa y es trabajo en relación de dependencia o trabajo en relación de dependencia perfecto ahí haces un horario claro hago un respeto a un horario que bueno nos dan cierta flexibilidad claro tenemos esa ventaja nosotros los softwareeros y cómo sintieron el cambio digamos de la vida en una casa al cole a la dinámica del trabajo de compartir 24-7 bueno estamos estamos en proceso de adaptación en proceso de adaptación si bien ya trabajaba yo en casa remoto yo te vengo trabajando hace varios años ya compartimos ese 24-7 más o menos en casa entonces se maneja ya tenemos ese timing eso no fue tan diferente no, no, no y eso no nos cuesta tanto tampoco la verdad por ahí todavía nos estamos adaptando a los espacios del colectivo pero tampoco no la verdad que la llevamos bastante bien la llevamos bastante bien sí, por ahí para salir a pasear o hacer algo esperamos en general que Guilla termine de trabajar entonces por ahí se nos hace un poquito largo el día hasta esperarlo a él pero sabíamos que eso iba a pasar y es la manera que tenemos de poder viajar digamos que alguno siga generando un ingreso así que no, lo llevamos bien la verdad ¿y de dónde salieron y hace cuánto salieron? salimos de Neuquén Capital hace 3 semanas ayer justo fueron 3 semanas sí, bueno sí, la casa a ver seguimos bueno, los muebles todos hechos en colaboración con mi abuelo que es carpintero así que por eso también por ahí quedan bastante lindos están hermosos la mesita que se pliega pero la vamos a dejar fija no la vamos a plegar más porque quedó justo ahí ese espacio y no nos gusta buenísimo como esto que se mueve esa se mueve claro hay que arreglarla mejor la mesadita hermosa que está bueno porque como es todo el mismo ambiente para que se lleven un poquito los olores esto también para las ollas que le teníamos miedo y funcionó bastante bien la verdad no se movió nada esto también que lleva de todo o sea, se mueve cuando uno anda pero no se nos cayó nada así que perfecto acá está la heladera como de una casa algunas cosas las bajamos cuando marchamos claro por seguridad ya han caído las primeras cosas me imagino sí, sobre todo arriba de la mesada y este cole tiene la particularidad que no lo vi ninguno todavía que se tomaron un laburazo de subirle el techo de subirle el techo porque, bueno vos sos muy alto y si no que tocabas claro y acá con este escalón no iba a entrar porque ahí está el escalón y bueno y si no no le daba ahora quedó muy amplio eso le da mucha amplitud también nos da altura y es como que también un poco sentís que no te no te no te viene el techo encima ¿no? está buena pero bueno fue un laburazo con un montón de de momentos de contratiempos trágicos y momentos pero bueno nada salió ya salió ya está tiempo pasado claro porque cambiar la carrocería es un laburo es un laburo porque vos haces un mueble y lo ves y queda hecho y lo ves lindo pero esto es como ir para atrás empezar a desarmar empezar a desarmar para poder empezar a avanzar y si era como que arrancamos sacamos las sillas del bondi este sacamos todo lo que tenía el revestimiento después dijimos listo ya está no, no empezamos para atrás porque arrancamos por el techo y sentíamos que nunca terminaba vamos a comer hacemos dos pasos para adelante y diez para atrás claro y es así pero bueno nada ya estamos ya estamos ya está terminó llevamos un trabajito tuvimos la mala suerte para ir a quedar con algunos que hicieron el trabajo y no lo hicieron bien pero bueno después ya fuimos solucionando esa parte empezás a meter mueble a ver el progreso y ahí cambia y ahí ya te cambia te baja el alma el cuerpo nuevamente con los mueblesitos es la cocina de una casa un unicorriente esto sí lavarropas se abren cosas que ajustar cosas que ajustar esto hay que ver bueno se abren los cajones se abren los cajones le pusimos esto pero compramos ya unos ganchitos que tenemos que ponerlos para que el movimiento como esto es elástico si no igual igual se abre se abre mucho sí, el lavarropa también de una casa anda perfecto buenísimo y esta es su camita casita puedo entrar ¿puedo entrar? sí bueno dentro de acá con niveles de acá claro te voy a mostrar tu casita mostrándale a ver qué tenés ahí Vito tengo algo que te van a ver como esto esa un almohadón y allá con tus muñecos y esta muñeca se llama Poppy tenés a Poppy tenés una vista muy linda también al cerro Champaqui la abuela Lili me la hizo ah, la abuela Lili tenés una abuela Lili como Río sí y acá abajo ¿qué hay? por ejemplo juguetes, ropa juguetes a ver, acá tenemos libros, ropa todo lo de Vito y acá duerme la rumba claro, habitualmente duerme rumba la cuchita de rumba en el día que afuera buenísimo y acá su placarcito entró toda su ropa perfecto en cajitas que igual en la casa que vivíamos las teníamos así también así que fue a agarrar las cajitas y meterlas ahí nada más bueno, y acá hay algo diferente también que nunca había visto que es el baño al lado de la habitación pero ¿sabés qué? mirá las uñas de Poppy ah, las uñas de Poppy mirá esto lo hicimos así para ganar espacios porque si no teníamos que poner el baño acá y correr todo un poco hacia adelante así que de esta manera no sé si quedamos ¿puedo pasar? sí, 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 claro permiso baño seco del equipo baño seco del equipo baño seco es súper lindo el baño el espejo torcido porque jamás estaremos derechos buenísimo bueno, ducha es amplio sí, sí, sí es amplio es como bueno, ahí guardamos acá tenemos la cajita para guardar el acerrín que por ahora estamos usando acerrín porque fue lo que lo que teníamos a mano digamos cuando salimos súper lindo así que ese es el bañito bueno, y acá le doy la vuelta y tenemos la habitación que se sube ahí directo sí, se sube acá tenemos usamos la misma escalerita que Vito y subimos buenísimo y atrás bueno, también esto tiene tiene el escalón atrás entonces abajo nos queda está el placarcito ese y en el piso del placar se levanta y abajo hay como bauleras ah, perfecto porque nos queda un montón de espacios de hecho atrás de la ducha también tenemos una baulera una baulera re grande guardamos perfumería limpieza porque ahí está todo el motor ahí tiene el motor trasero claro, claro es la parte del motor así que hicimos eso para aprovechar el espacio el paso hasta allá bueno, y ustedes salen de Neuquén sí salimos de Neuquén sí y bueno y ahora la vuelta que queríamos hacer era Neuquén venir acá a Córdoba de ahí de Entre Ríos y después luego de Entre Ríos bajar al sur estamos poco acostumbrados al calor entonces el verano en el norte es como que nos corre un poquito ¿y cuándo nace la idea de tener una casa colectivo de viajar? y el colectivo lo tenemos hace bastante como hace dos años más o menos realmente hace muchos años que pensamos en la idea pensamos hacerlo después de construir nuestra casa por diferentes motivos no hicimos la casa no fuimos de ciudad etcétera entonces dijimos bueno, avancemos con el otro proyecto que era el colectivo así que lo compramos lo tuvimos parado bastante tiempo porque bueno es mucho trabajo también todo lo que es la camperización mucho dinero también así que bueno mientras nos organizamos estuvo más o menos parado unos meses y después habremos estado no sé y lo compramos en abril del 2020 y en septiembre del 2021 lo pusimos a que como llevó mucho trabajo por todo el tema de la estructura que movimos eso nos llevó muchos meses buscar diferentes personas que nos ayudaran que hicieran el trabajo correctamente así que bueno y este año fue el que más trabajamos a full este año sí estuvimos muy abocados a terminarlo y de hecho nos faltaron terminar cosas pero ya decidimos salir porque si no había que salir sí sí y con qué desafío se encontraron en la ruta en la convivencia en espacio chico con respecto a espacio chico no tanto por ahí hay que afinar un poquito el tema del orden porque como es tan chiquitito si no yo que soy un poco obsesiva si no como es tan chiquitito dos o tres cosas dando vuelta es como que bueno mejor uno tiene que sacar una cosa y dejarla donde la saco que se yo como ser un poquitito más pero eso porque a mí me gusta el orden nada más y después lo que nos pasó en el camino es que tuvimos varias fallas mecánicas así que bueno fuimos complicados claro fuimos el viaje que era pensado para dos días lo terminamos haciendo en cuatro tuvimos que ir buscando mecánicos en el camino finalmente igual acá en Córdoba dimos con uno que trabajó muy bien y nos pudo solucionar todo así que ya estaríamos como en condiciones de volver a salir y de seguir el viaje lo más complicado de todo fue el turbo que se nos abrió eso fue como lo que más nos complicó la mal la no más lo complicó el viaje pero después nada cositas sencillas pinchaduras alguna rotura de caño y nada más y todo bien esas cositas así y todo está bueno que lo digan porque uno idealiza mucho el viajar y también pasan cosas en el camino igual lo que estaba re bueno ponele dentro de lo malo de lo negativo que nos pasó es que no sé nos quedamos en la ruta bueno nos quedamos en la ruta estamos en la casa estamos en la casa preparamos una comida nos quedamos tranquilos esperando al mecánico hacemos fiaca un rato o sea como que amasamos pizza claro hacemos pizza amasamos pizza y amasamos pisos o sea es como que llevas todo con vos entonces se hace mucho más llevadero digamos tenés que esperar cuatro horas al costado de la ruta que te vengan a auxiliar y bueno mientras tomamos mate comimos algo rico preparamos la cena ¿entendés? no hijo claro es tomártelo de otra forma sí estamos aprendiendo también a tomarlo de otra forma es un proceso digamos no es que somos tan relajados bueno y voy a hacer la última porque Vito quiere jugar quiere hacer otras cosas ¿puedo hacer la última pregunta? la última la última bueno ¿y qué le podrían decir a personas que quieren también salir de viaje o por ahí tener una casa colectiva ¿qué le podrían recomendar? ¿qué le podrían decir? y es hermoso es un proyecto hermoso está lindo y si se lo hace nosotros en un momento tuvimos tantos problemas por ahí con la gente que nos ayudaba que decidimos hacerlo todos nosotros y eso fue re lindo y ver el producto del trabajo y ver el producto terminadito claro es súper satisfactorio es re lindo y la experiencia de poder conocer el país o lo que quieran conocer y llevar todo a tu casita es hermoso sí yo por ahí una cosita que les recomiendo o les aconsejo por ahí es es un proceso largo no hay que apurarlo es un proceso que hay muchos contratiempos porque bueno te encontrás con cositas que por ahí no las podés resolver en el día que planificás y de golpe te surgen los imponderables mamá yo quiero poner los deditos no frustrarse con eso sino ir para adelante siempre y no perder el foco del proyecto yo quiero poner los deditos y determinarlo sé que por ahí hay chicos que se frustran en el camino y bueno y abandonan pero no no hay que abandonarlo hay que seguir para adelante nomás hasta la victoria siempre claro nomás envión y hasta la victoria siempre seguro gracias a esta hermosa familia el viaje del comandante por abrirnos la puerta de su casa esta entrevista ha sido en el marco de un viajecito que hicimos salimos una semanita a dar unas vueltas con el colectivo para despuntar el vicio con nuestra propia casa con ruedas en el video además para los curiosos hay otro colectivo ahí que es el colectivo de Bondicea se ve de fondo que también les hice una entrevista así que tranquilo ya va a llegar tranquilo pero lo que te quiero contar es que armé una masterclass un encuentro online para creadores de contenido para gente que quiere subir videos a YouTube o gente que ya lo está haciendo pero quiere que su canal crezca un poquito claro porque tenés un canal estás subiendo videos pero te sigue la tía Marta el tío Carlos y tu prima Betty viste y querés que crezca un poquito así que si te interesa este tema en la descripción del video te dejo un enlace que subí un video básicamente la semana pasada donde te cuento como en el último mes me hice millonario con los videos que subo a YouTube la masterclass va a ser fines de noviembre principios de diciembre así que atento en la descripción te dejo toda la información bueno toda no pero te dejo un contacto para después mandarte la información y por último y no menos importante el clásico código secreto que obviamente como siempre tiene que ver con el tema vamos a deformar un poquito ese lema del Che Guevara y hasta la aventura siempre así que vos me pones en los comentarios del video hasta la aventura siempre y yo sé que llegaste hasta acá y que me bancás y además esto no es solo una pelotudez ¿qué es eso de King Kong? ¿qué haces? ¿qué te pasa, pibe? y además este código secreto te va a servir para tener un 50% mira hago así te parto la mitad no te la cobro de descuento en la masterclass sin mucho más nos vemos en el próximo video de sueños de ruta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!